Esta es la plena Esta es la plena Para los castellos Si no tienen el fe Tienen que correr mi pelo Cuida porujo Cuida porujo Y una carta va a entregar Que el perro no sea muy grande Y contigo vaya a acabar Que el perro no sea muy grande Y contigo vaya a acabar Esta es la plena Esta es la plena Para los castellos Si no tienen el fe Tienen que correr mi pelo Si no tienen el fe Tienen que correr mi pelo Wiki Carrero Wiki Carrero A mi me contó Que el perro de Don Fernando El pantalón le rompió Que el perro de Don Fernando El pantalón le rompió Que esta es la plena Que esta es la plena Para los castellos Si no tienen el fe Tienen que correr mi pelo Si no tienen el fe Tienen que correr mi pelo Si no tienen el fe Tienen que correr mi pelo ¿Qué cosa hará? ¿Qué cosa hará? ¿Qué cosa hará? Entre el perro y el caldero Que cuando lo ve llegar Se lo quiere comer entero Que cuando lo ve llegar Se lo quiere comer entero Esa es la plena Esa es la plena Esa es la plena Esa es la plena Para los castellos Si no tienen el fe Tienen que correr mi pelo Ya sea de granja Ya sea de granja Ya sea de granja No sea perro callejero Lo cantan para el olor Esté cerquita o esté lejos Lo cantan para el olor Esté cerquita o esté lejos Esa es la plena Esa es la plena Para los castellos Si no tienen el fe Tienen que correr mi pelo Si no tienen el fe Tienen que correr mi pelo